ComunidadNáutica.com, sumate, sé parte de este mundo. Puesto número 5. Los desarrolladores de esta embarcación querían crear un vehículo acuático con una forma inusual, por lo que no es sorprendente que se parezca a un tiburón. Siendo un híbrido entre un submarino y una moto acuática, la embarcación tiene una gran maniobrabilidad a pesar de su impresionante tamaño que alcanza los 5 metros y un peso de 612 kilogramos. Tiene un motor de chorro de 260 HP de potencia que le da la posibilidad de realizar maniobras en el agua. Puede alcanzar velocidades de hasta 40 kilómetros por hora bajo el agua y hasta 80 kilómetros por hora en la superficie. Puesto número 4. Este barco eléctrico para dos personas está equipado con hidrofoils que le da la sensación de estar en el aire. El sistema reduce la resistencia al agua durante la navegación. Una carga de la batería es suficiente para cubrir la distancia de 80 kilómetros. El casco del barco está construido con materiales compuestos, en tanto los foils están hechos de aleación de aluminio y se puede plegar si es necesario. Puesto número 3. Esta lancha parece una creación específica para Batman, pero los diseñadores se inspiraron en las formas aerodinámicas de los aviones de combate. En el interior hay asientos para 4 pasajeros y la eslora es de 8.3 metros. Este fantástico barco es capaz de alcanzar una velocidad máxima de 111 kilómetros por hora. Puesto número 2. En la parte central de este catamarán de casco doble hay una sección especial para pasajeros que puede ser levantada sobre el agua o bajo el agua a través de un sistema hidráulico. Esto hace que la embarcación sea un híbrido entre un vehículo eléctrico y un submarino. Dos motores eléctricos le dan al barco una autonomía de 4 horas. La velocidad del catamarán por la superficie es de 9 kilómetros por hora. Tiene una eslora de 5.7 metros y la manga es de 2,5 metros. Puesto número 1. Se trata de una innovadora bicicleta de agua que funciona básicamente como una normal. El conductor gira los pedales y la fuerza mecánica se transmite a través de la caja de cambios a dos hélices que permiten al usuario girar a izquierda y a derecha. El peso de la base inflable en la que se encuentra la bicicleta es de 23 kilogramos y la bici está hecha de aluminio anonizado y acero inoxidable. Además, este es uno de los pocos modelos de bicicletas acuáticas en los que se puede retroceder. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo.